¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano, porque él vive, aleluya! Es domingo, aleluya, y me recuerdo que mañana hay que regresar a trabajar, pero este es el día que hizo el Señor, aleluya. Mi vida fue cambiada cuando vine a Cristo, esta mañana hermosa que nos quise a vos. Mi vida fue cambiada cuando vine a Cristo, esta mañana hermosa que nos quise a vos. La piel de los guajitos que nos ha ocurrido, cuando hay que regresar a Dios. Y es tu rey de gloria, el todopoderoso. 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 gloria, el todopoderoso. El todopoderoso. gloria, 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 el todopoderoso. Esta alabanza, hermano, que voy a sonar. Dice, aleluya. Cuando estés pasando por este momento, pídele a Dios que Él te va a ayudar, aleluya. Si verdaderamente le amas y le crees, pídele. Y Él te va a pasar esta prueba dura, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Sé que pasas momentos difíciles que ya no quieres continuar. El desánimo tocó a tus fuerzas y ya no quieres caminar. Y ya no quieres caminar. A mí me pasó lo mismo. No quería luchar, por mis sueños, viví un metal de mi corazón. Pero hubo un amor que me dijo. Pero hubo un amor que me dijo. No quiero ser. No te dejaré. No te dejaré. Contigo estaré. Te sostendré. Con mi diestra de poder. No te rindas, no te rindas, pelea la batalla, la corona te espera, no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Porque yo soy tu Dios, no te dejaré, contigo estaré. Te rindas, no te rindas, no te rindas. Pelea la batalla, la corona te espera, no te rindas. No te rindas, no te rindas. Aleluya, aleluya, le doy gracias al Señor hermanos. No te rindas, no te rindas. A pesar de que la gente diga, tú no sirves para nada, tú no puedes hacer nada. El Señor es el que te llamó y es el que te va a levantar aleluya. El Señor le bendiga. Gracias. 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 Gracias.